Es cuando una persona es obligada, no por decisión propia, sino por presión de terceros o de situaciones ajenas, a vivir en un lugar que no es el que él ha decidido que quiere vivir, a trasladarse a un lugar que no ha decidido que se quiere trasladar. Creo que, de hecho, siempre se habló de un exilio voluntario y un exilio involuntario, pero bueno, creo que el exilio voluntario no existe. Yo llegué de Canarias, eso tiene cierta particularidad, porque en Canarias, aunque solo sea por una cuestión de clima, por ejemplo, la vida es muy diferente. Llegué en otoño, se acerca del invierno, entonces Madrid era una ciudad muy fría para mí. Creo que me costó un poco entender la dinámica de una ciudad tan grande, donde las relaciones no son tan estrechas, sino donde hay mucha distancia en el día a día, en lo cotidiano, en la calle. Y bueno, por otro lado, yo venía a Madrid con muchas ansias culturales y en general creo que tengo que decir algo que me gustaría no decirlo, pero es así, siento que Madrid es una ciudad con un potencial tremendo, pero luego creo que hay como un empeño de no dejar que esta ciudad explote y muestre todo lo que puede mostrar. Yo quizás tenía una idea del Madrid de Tierno Galván un poco idealizado, yo ya llego a otro Madrid, a un Madrid que con el tiempo creo que hoy cada día lamentablemente es más gris, es una ciudad más gris y apagada. Esa cosa fría fue al principio, luego yo me integré completamente en la ciudad y la ciudad me ha acogido 20 años después. Yo ya puedo decir que soy medio canario, medio madrileño, yo nunca sentí ningún tipo de exclusión en Madrid, no. Ahora, en otro aspecto, creo que finalmente Madrid está gestionado por gente gris, creo que es eso. El ciudadano de Madrid, la ciudadana de Madrid no es gris, pero la gestión es gris. Entonces hace que es una ciudad que se va apagando, que yo creo que podría ser una ciudad con más explosión, porque creo que hay talento de sobra en Madrid, ¿no? Sin embargo, hay como esa especie de empeño en recortar, en poner las cosas muy difíciles. La pretensión es hacer un repaso, ¿no? Es hacer como, a ver, en estos 30 años pues yo he hecho esto. Está mi primera canción, que la compuse con 14 años, y están las últimas incluso, que son nuevas, ¿no? El disco finalmente pues eso, repasa toda mi carrera, intenta tocar además todos los momentos de mi carrera. Sé cuál es la música que yo quiero hacer y el tipo de canción que yo quiero hacer, que además es una canción comprometida, no solo socialmente, sino comprometida con la propia canción. Eso significa que yo no canto cualquier cosa. Yo canto cosas porque entiendo que las debo cantar, que es lo que yo siento, que es lo que me gusta. Yo trabajo con un ordenador, utilizo la informática, utilizo la tecnología, y pienso que hay que estar al día. Pero lo pienso yo. No considero que los cantautores tengan que hacerlo. Yo considero que yo tengo que hacerlo. No sé por qué cosa misteriosa, o igual no tan misteriosa, el cantautor siempre ha estado a una especie de punto de mira, ¿no? A veces me lo tomo con humor y a veces no tanto. Por ejemplo, a los cantautores se los menciona muy poco en la televisión, pero cada vez que se los menciona es para hacer la misma broma tópica de ladrillo, pesado, aburrido, soso, etc. Esta cosa es de los tópicos. No sé por qué existe esta imagen del cantautor. Imagen que, por cierto, no afecta a determinados cantautores. Por ejemplo, nadie se metería con Bob Dylan. Sin embargo, agreden a Silvio Rodríguez sin ningún tipo de problema. Me podría aventurar que esto tiene que ver con que el cantautor, al pertenecer siempre a la línea de la gente que protesta, de la gente que denuncia, de la gente que cuenta las cosas, bueno, pues existe un poco esa mano negra que intenta acallar. Eso siempre se ve donde se ve. Creo que la ciudadanía se ha puesto así, frente a frente, con la clase política. No hay color, no hay color. La ciudadanía da todos los días ejemplos de dignidad, de lucha, de esfuerzo. Y la clase política, todos los días da ejemplos de todo lo contrario. En realidad no hablamos mucho de esto, pero vivimos en un país con un congreso rodeado, blindado. Creo que esa es la metáfora de lo que está pasando en este país. La clase política está encerrada en esa campana y la calle grita y grita. Yo creo que la ciudadanía está dando un ejemplo impresionante en este país. Menos mal, porque si no existiera eso, si uno no viera eso, si uno no sintiera que eso también está pasando, entonces estaríamos en una situación terrible. Lo que han conseguido incluso con su campana de cristal, ya no es que se movilice la gente consciente, la gente que ha estado, la gente de los colectivos, es que consiguen movilizar incluso hasta ciudadanos que hace unos años ellos decían, yo no me meto en esto, porque es que está todo el mundo en la movilización.